En el fútbol las convicciones y principios son cosa seria, pues ningún aficionado aceptaría ponerse la playera del odiado rival a menos que se trate de un reto o alguna apuesta. Evidencia de ello un niño que se hizo viral en redes sociales gracias a que demostró, al igual que millones de mexicanos, un profundo desprecio por el América, equipo que, según una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, es el que más animadversión despierta entre los hinchas. En el referido clip se aprecia al joven aficionado llorar sin tregua alguna por tener puesto el jersey emplumado, por ende, sus lágrimas cesaron una vez que, le quitaron la prenda, la cual, por cierto, terminó siendo arrojada al suelo por el pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!